Como yo sé que yo no voy a poder salvarlo porque él ni se hace prueba, ni ve patilla, me voy a ganar uno vivo con él para cuando se vaya, presentárselo en la caja. Aquí tenemos a Marino, mi tío. Bueno, son 72 años que yo tengo. ¿Cómo es? 72 años vivo. Ya vivo. ¿Y tú no te quieres hacer la prueba de la diabetes? Con la patilla, sí. No, pero no es patilla. Jiminean dijo. Es que yo tengo abeto, yo que tengo azúcar. ¿Que tú no tienes qué? Yo que tengo la trilla. ¿La qué? La trilla. ¿Qué es lo que es eso? O sea, que el que es la trilla, el que es la trilla, el que es azúcar, azúcar, son dos femeninas y tí. ¿Eh? Federico tiene el azúcar. Pero vamos a hacerte la prueba de la diabetes, Marino. Sí, no tengo abeto. ¿Que tú no tienes qué? Bueno, eso es de la trilla, que yo tengo los pies, punto la fabricó de la trilla. Ajá. ¿Y por qué tú no estás en la prueba de diabetes? Es de la trilla, que yo tengo. ¿Pero qué es lo que es eso? Atriste, atriste. Es atriste. ¿Atriste? ¿Que tú estás triste? No, porque es atriste. Pero me dijo que eché en azúcar. Marino, no, 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 pero vamos a hacerte la... Bébetela. Vamos a ver la patilla. Aquí estamos con la patilla. Echála en la boca, a ver. Toita. Que no cae en el chile. No puede botarla. No puede botarla, eh. Toda, Federico, que se la beba toda. Bueno, se la bebió, se la bebió, ahora solamente falta la prueba de la diabetes. Esta puñita que la vas a hacer. Ven, consígueme una puña para la prueba de la diabetes. ¿Eh? Ya, yo bebé ya. No, no, no. Marino, falta la prueba. El doctor dijo que te hagan la prueba de la diabetes. Yo no tengo diabetes. Pero, ¿por qué tú no te la haces? Es que no tengo eso. ¿Que tú no tienes qué? Es la azúcar, mucha... La... La tri. ¿Eh? No, la... La azúcar, yo... Ven, va a te... La tri es uno y la... Marino, no me hagas perder tiempo, que si tú te mueres, mi mamá me echa la culpa a mí. Ven, vamos a hacerte la prueba de la diabetes. ¿Tú todo eso? Es un puñoncito. Es un puñoncito. Yo no la puño. Ven, ven, Marino, si te vas, tú tienes una infección, ven. No. Dame la puña, a ver, dame la puña. Que no puña ya.